...un penal, pero más que nada lo que interesa es el examen que se rindió hoy ante su público. Buenas noches, todo el fútbol se ha dado. Buenas noches, sí, bueno, lamentablemente los penales, algo de sorteo, y ahí va decidido a un lado, lamentablemente me lo adivinaron, pero bueno, así el fútbol, hoy nos tocó perder, pero hablando sobre el equipo, tenemos muy buen tantel, se está formando muy bien, tenemos posibilidades para poder pelear el ascenso, es un torneo bastante largo, pero paso a paso con este equipo que se está formando podemos hacer algo muy bueno. Usted es formando la sociedad ahí con Joey Abrigo, ¿eh? Sí, bueno, esa es la idea que tiene el profe, Joey es un tremendo jugador, tiene muy buenas cualidades, así que, muy buenas condiciones, perdón, así que vamos a tratar de formar un buen plantel, hay muchos jugadores de experiencia, como también hay jugadores jóvenes que juegan muy bien. ¿Cómo se siente esta noche? Bien, bien, en los minutos que voy a estar en cancha, la verdad que me sentí bastante bien, aquí la hinchada es bastante linda, viene harta gente al estadio, así que estamos muy contentos de haber vestido esta camiseta, y esperemos que sea un buen año para mí. Bueno, se parece que, bueno, la pretemporada fue bastante fuerte. Sí, fue una pretemporada bastante dura, lo personal fue muy duro, recién ahora, esta semana, hemos estado tocando el balón, hemos estado recuperando, así que de a poquitito vamos a ir mejorando el juego colectivo para poder dar la pelea. Bien, vamos a decir, ¿cómo te has sentido con esta preparación, con esta pre-competencia del elenco coquimbano? Tú mismo lo acabas de decir, ha sido bastante dura. Sí, la pretemporada, como lo dije, en Sanamanca fuimos cerca de 10 días, fueron bastante duros, lo personal me sirvió bastante, ahora solamente quiero mantener para el año, y bueno, como lo dije, se está formando un buen equipo, así que esperemos lograr el ascenso. ¿Cómo te sientes con tu compañero, cómo ha sido el fiato con los demás integrantes del plantel? Bueno, la verdad que ha sido bastante buena, hay jugadores de experiencia como Panchito Arrué, Ángel Roja y Leito Mosque que adaptan muy bien al grupo, al plantel, un grupo bastante sano, así que estamos felices de vestir esta camiseta y esperemos hacer un gran aporte en este año. Ahora se viene el amistoso con la Universidad de Chile, otro partido que también sirve para ver cómo, para soltarse y ver, entender un poco la filosofía de Juan José Rivera. Sí, bueno, se viene otro partido bastante duro, pero como lo dije recién, esta semana hemos estado recién tomando el balón, hemos estado trabajando con el equipo, así que yo creo que en estos días que quedan para el día domingo vamos a trabajar harto balón para poder afetarnos más como equipo. Digna presentación ante Colo Colo, que siempre es un eterno candidato a luchar por un título en primera división. Sí, son rivales bastante duros como Colo Colo y la U, así que nos sirve bastante para poder empezar de la buena manera el tonel. Adiós.